Muy buenas y bienvenidos un día más a un reto con Shilato y vamos a ver que estaba trasteando por aquí y veo que me puedo poner seguimos con Assassin's Creed obviamente que te puedes poner la apariencia que te dé la gana aunque la armadura en sí no lo tienes o sea lo que es las bonificaciones de armadura no las tienes pero puedes ponerte el aspecto que quieras no está mal mira, ala, vámonos a ver a ver dónde nos vamos ahora esta marca la vamos a quitar porque ya no la necesitamos las torres borgia no podemos entrar a ellas todavía entonces pues nada vamos a ir a hacer la misión no podemos hacer nada más todavía y a mí que me importa vieja tranquilo anda los precios son tan bajos que no creéis vuestros ojos echadad vista os prometo que queréis a mi pecho así no ganará mucha simpatía para papá vamos a hablar con Maquiavelo a ver qué nos cuenta qué sorpresa verte aquí pensé que me mandaste a buscar yo no la noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad teníamos la certeza de que habías muerto aún no todavía sigo muy vivo los borgia no deben descubrir que has escapado acompáñame aquí a verlo por Roma y vale sígueme e intenta no llamar la atención de todo el mundo acaso lo hago dos misiones y dos misiones de pasear por toda Roma harías bien en comprar algunas cosas no vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado tengo mi hoja y los guardias armas de fuego cortesía de los borgia por fortuna puedo ayudarte gracias estando en deuda conmigo tal vez me hagas más que eso en cuanto digas algo sensato por supuesto la mejor selección de espadas a tu disposición estilete y espaldares bueno pues nada venga y espaldares hombreas romanas y espaldares hombreas romanas oye la inversión como va oye la inversión como va habíamos invertido ¿no? aquí no pone nada pero espero que sea suficiente ven por favor ahora podrás sobrevivir de vuelta a florentia quizá pero no regreso selecciona la hoja corta ¿cuál es la hoja corta? esta esta eso a florentia ¿no? no puede haber paz hasta que nos revelemos contra la estirpe de los borgia y los templarios que nos sirven recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterillón ¿cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? que matarían a Mario Rodrigo se rodea de serpientes y criminales incluso ha convertido a Lucrecia, su hija en una de sus armas más poderosas pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque es ambicioso soberbio y cruel como ninguno las leyes del hombre no le incumplen mató a su propio hermano para acaparar no es todo el peligro ni la fatiga aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies y hasta el rey de Francia dame su nombre César, señor del ejército del papa ¿qué pretende hacer con ese poder? ¿o qué es lo que le impulsa? aún lo desconozco pero Ezio César ha puesto sus miras en toda Italia y si esto no cambia será su percibo cierta admiración en tu voz sabe cómo hacer que le obedezcan una virtud poco corriente hoy día todavía vamos a ver a las prohibidas Ah, sí, ya lo sé. No jodas. Mata al Capitán Borgia. Mata al Capitán Borgia. ¿Dónde está el cabrón este? Ah, vale. Vale, 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 vale. Ya he visto dónde estás, cabrón. Vamos a ver. Tenemos que volver a trepar. ¿Dónde he visto por qué me resulta familiar? ¿Qué maldición? Llevar, saquear. Vamos a robarle el dineríllo que tenga. ¿Qué haces? ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas, cabrón? Pero, ¿por qué no lo mata? ¿Por qué no lo mata? Es que hace todo el intento, pero no lo mata. ¿Por qué no lo matas? ¡No! ¡Entablar lucha con los Borges! ¡Haced que pague por esto! ¡Vivan los Borges! ¡Entablar lucha con los Borges es de nefes! ¡Vamos a por esta noche! ¡Haced que pague por esto! ¡Vivan los Borges! ¡Entablar lucha con los Borges es de nefes! ¡Debes apreciar en poco tu vida mostrándote así en un distrito de los Borges! ¡Entablar lucha con los Borges es de nefes, asesino! ¡Haced que pague por esto! ¡Vivan los Borges! ¡Haced que pague por esto! ¡Vivan los Borges! ¡Debes apreciar en poco tu vida mostrándote así en un distrito de los Borges! ¡Haced que pague por esto! ¡Vivan los Borges! ¡Vivan los Borges! ¡Debes apreciar en poco tu vida mostrándote así en un distrito de los Borges! A ver... ¡Coño! El 2 ¡Ay! ¡Lanzándole al Andamio! ¡Joder macho! ¡Encima! Reinicia memoria ¿Y cómo lo lanzo al Andamio? Será lanzándome desde el Andamio ¡No me jodas! ¡Más! ¿Acaso lo hago? Pape, pa. Pape, no reconozco a mi amado. ¡Cita, ya me han robado! ¡Guardia! ¡Me he encontrado esta salvaguita asquerosa! Harías bien en comprar algunas cosas No vivirás mucho en Roma Sin ir bien pertrechado Tengo mi hoja Y los guardias Armas de fuego Te vas a lanzar desde un andamio Gracias la humanidad te lo agradece Y no pasarás tu jerez Gracias Que cabrón Pues buenas Aunque vayas a dudas que me estás dando últimamente No Tengo que tirar al guardia Desde el andamio Que no sé como lo voy a hacer Espero que vuelva pronto Espera que tengo que comprar también Me he equivocado Y es guardia civil Entonces bien hecho Bueno Es un guardia romano O sea que para el caso A ver Inversiones No me deja invertir Teríamos invertido 749 florines Pero es que no nos da nada de ganancia todavía Ahora podrás sobrevivir De vuelta a Florencia Quizá Pero no regreso a Florencia ¿No? No puede haber paz Hasta que nos revelemos Contra la estirpe de los Borchia Y los templarios que nos sirven Recuerde que tus palabras No eran tan bravas En Monterrillón ¿Cómo ibas a ver Que me encontrarían tan rápido? Que matarían a Mario ¿Qué forma de robar? Incluso ha convertido a Lucrecia Su hija En una de sus armas Pancoderosas Pero ella no es nada Comparada con el hombre Que está tras la casa Es ambicioso Sobervio Y cruel Como ninguno Las leyes del hombre No le incumben Mató a su propio hermano Para acaparar Que he hecho Me he pasado robando Venga Vamos a hacer una pausa Ahora continuamos Vamos a hacer una pausa